Hola amigos de Fútbol Connect, mi nombre es Ramón Cristaldo y bienvenidos al Espacio del Jugador Azul. Vamos a hablar de fútbol en casa o entrenamiento en casa. Muchas familias han solicitado los servicios de un entrenador deportivo para que lleguen a sus hogares a entrenar a los niños. Evidentemente estos entrenadores siguen todas las normas de bioseguridad para poder trabajar con confianza y dar las enseñanzas necesarias para que el niño aprenda dentro de este escenario improvisado. Sin embargo por ser un espacio donde se permite el movimiento se están utilizando para que los niños entrenen. Estos escenarios improvisados son estacionamientos, salas de fiesta, jardines, parques o espacios en la casa donde se puedan hacer algunos ejercicios. Y los niños que han tenido la oportunidad de estar en una escuela deportiva, de poder seguir la rutina, de poder hacer los movimientos y seguir las instrucciones del entrenador se van a adaptar mucho más rápido a estos espacios que no están destinados para el deporte pero que lo estamos utilizando en estos momentos de pandemia. Ahora en este video en especial quiero hablar de los niños que por primera vez están haciendo ejercicio, que no han tenido la oportunidad de estar en una escuela deportiva de seguir las instrucciones de un profesor en un escenario que está creado para la práctica deportiva. Y en esta circunstancia estos niños pequeños van a pasar por un proceso de adaptación a un escenario que antes lo veían de una forma y ahora lo van a ver de una manera distinta. La adaptación del niño pasa porque comprenda que ese escenario donde antes se movía libremente, donde él no tenía un espacio delimitado de acción, donde antes no tenía un entrenador que le indicara qué movimientos tenía que hacer o que era un espacio donde no podía estar como un estacionamiento porque ahí pasan vehículos, ahora él va a tener un tiempo determinado, un espacio delimitado donde tiene que moverse. La instrucción es que seguir porque tiene un entrenador que le va a indicar los movimientos que tiene que entrenar e incorporar una nueva rutina a su día. Hay otra adaptación por la cual pasa el niño y tiene que ver con los estímulos que se le está presentando. Estos estímulos que presenta el entrenador lo hace a través de colocar los materiales de una forma que los niños puedan hacer los ejercicios, pero cuando el niño observa la cantidad de conos, la cantidad de pelotas de fútbol que hay, los materiales como están colocados, en un escenario donde ellos al principio lo veían como un espacio libre y ahora está todo adaptado para su entrenamiento, ellos tienen que adaptarse a lo que están observando. En esta circunstancia, la adaptación a los estímulos pueden pasar dos cosas. Primero, que los niños se cohiban de participar hasta que no entiendan todo lo que está ahí, a que se sientan seguros de aproximarse a esos estímulos y también que se sientan seguros de acercarse a ese entrenador que está llegando por primera vez. Y lo otro es que los niños se pueden sobreestimular con todo lo que están observando y empiezan a correr de manera eufórica por el medio de todos los materiales, sin seguir las instrucciones, sin comprender lo que tienen que hacer realmente y uno puede interpretar como que un desorden que está teniendo y que el niño no siga las instrucciones. Sin embargo, lo que está sucediendo es que se está adaptando a estos materiales que están colocados, como les decía, en un lugar donde antes no estaban y ellos quieren experimentar y pasar por el medio de toda esta actividad. Recuerden que son niños muy pequeños y que están teniendo sus primeras experiencias y sus primeros acercamientos a lo que es la actividad deportiva. La adaptación no tiene un tiempo específico. No podemos decir que van a ser unos minutos, ni podemos decir que van a ser dos o tres sesiones de entrenamiento, porque todo va a depender del entrenador y de la interacción que tengan con el niño. Y finalmente, ya cuando los niños pasen este proceso de adaptación y se incorporan a entrenar, bueno, hay otras consideraciones que tenemos que tener a la hora de entrenar con ellos y tiene que ver mucho con la paciencia, con hacer entrenamientos divertidos, pero eso lo dejaríamos para otra oportunidad. La recomendación para los entrenadores y los padres es que respetemos este proceso de adaptación en el que vive el niño. Tenemos que brindar seguridad y confianza para que su primer acercamiento a una actividad deportiva sea de manera positiva. Es por eso que es importante que no empujemos a los niños, que no obliguemos a los niños a hacer algo que todavía no se sienten seguros. La recomendación específica es que no se estresen, que no se preocupen si no ven a los niños entrenando de manera dinámica o bien ordenada al principio, o si no se acercan a la actividad como ustedes pensaban que lo iban a hacer. Ya saben que están pasando por un proceso de adaptación y que su acompañamiento tiene que ser con mucha paciencia y siempre brindando la seguridad de los niños para que tengan una experiencia grata. Y los entrenadores se encargarán de hacer sesiones de entrenamiento divertido para que ellos la pasen bien y después a la larga irán incorporando ejercicios complejos para que los niños se desarrollen en su actividad deportiva. Finalmente les digo que la adaptación no es solo del niño, también nos estamos adaptando a los entrenadores, también se están adaptando a los papás a esta nueva circunstancia, entonces tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha creatividad para la hora de trabajar y que en la medida que los adultos podamos llevarnos bien y estar sincronizados para hacer un trabajo por los niños, vamos a lograr que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea de manera significativa. Si eres padre o un niño pequeño que esté iniciando la actividad deportiva y quiere hacernos un comentario o alguna pregunta, no dudes en escribirnos. No se olviden de seguirnos con las redes sociales arroba escueladefutboldf y arroba jugador azul. Nos vemos la semana que viene. Chao.